... El problema que han tenido, que hemos tenido como gobierno en no haber obtenido la continuidad en este programa durante el mes de mayo se ha dado producto de que una persona o una instancia mejor dicho en el proceso entorpeció el sistema hemos tenido en ese sentido muchos problemas porque naturalmente no hemos sido acogidos como naturalmente queremos ser acogidos hay gente que es de la administración anterior y que no nos ha prestado la cooperación y nos han puesto minas en el camino son ellas, son ellas y eso da rabia pero en este momento no tenemos que dar espacio a la rabia tenemos que dar espacio a actuar a aplicarnos, a resolver el problema ya a partir de la próxima semana este problema está resuelto pero vamos a tener que tener algunas acciones compensatorias por una parte y también algunas acciones concretas de revisar y ver cómo evitamos que actores que hoy día no están haciendo bien sus tareas no estén en parte de nuestra gestión medular vamos a pedir las instancias de investigación y también de acción en caso de que podamos realizarlas nosotros terminamos el 30 de abril y supuestamente seguíamos cuatro meses más pero llegamos al día 7 al finiquito y nos dicen que se terminó este contrato ¿y por qué se habría terminado? no nos dieron ninguna explicación se habían terminado los programas y listo eso vinimos a hablar con el intendente pero los cuatro meses seguían estaban las platas pero por casos de firmas que no hicieron a tiempo sustituyó todo este problema de toda la gente hace mucho tiempo que nosotros querimos eso hace mucho tiempo pero desde el gobierno anterior hasta el de ahora puras promesas ese es legal para todos y nosotros estamos trabajando para justamente tener una posición digna de trabajo y sueldos justos para toda esta gente y para todas aquellas personas que hoy día están cesantes ese es uno de los compromisos de nuestro presidente don Sebastián Piñera y créanos que es parte emblemática de nuestra gestión y de nuestros compromisos el realizar esos trabajos y el abocarnos en forma aplicada a trabajar las instancias que permitan esto